Todo lo que yo soy lo aprendí de él Nunca lo volveré a ver, lo sé Era un niño sin padres y él me recogió Nunca resulta fácil un adiós Hoy partiré, hoy digo adiós a mi ayer Solo otra vez Hoy siento miedo al olvido Pues si miro hacia atrás veo a tantas personas que he perdido Si no puedo volver todo lo perderé Cuando hay que marchar siempre dejamos Algo que quedará atrás Hoy partiré, hoy todo debe acabar Hoy partiré, hoy buscaré un nuevo sueño Necesito volar Hoy mi mundo parece tan pequeño Sé que habrá mucho más lejos debo llegar Cada paso que dé me alejará Y ya no habrá vuelta atrás Mundos nuevos veré Ese lugar es real Y en el fin del mundo está Hasta allí el camino andaré Un largo viaje será Cuántas lunas morirán Al final mi destino hallaré ¿Por qué esperar? Debo marchar Debo marchar Porque no tengo miedo El camino será mi destino Mi destino Nada me detendrá Hoy partiré Hoy dejo mi vida atrás Toca empezar Hoy debo ser otro hombre Y mi nombre borrar Todo lo que hoy soy O era antes Se desvanecerá Dejo mi nombre atrás Alguien nuevo seré Toda mi vida Siento que Queda atrás Hoy partiré 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 Gracias.